Tengo un mundo de sensaciones Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil locas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Serán los días más felices que puedas tú vivir Con luz de mil matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil locas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas Y todo es para ti Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de espíritu, mil locas para ti ¡Gracias!